La primera mamá que pasa de este lado, vengo para acá señorita. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué quiere demostrar que aquí está Palapa que usted es cantante, bailarina o qué quiere hacer, cantar o bailar? Bailar un amor. Bailar, bailar. A ver, usted tiene una salsa o lo que quiere, señor. A ver, un mambo. Está bueno, ¿eh? Un mambo. Donde dice, cuando el ángel está ahí, para abajo, vieron las músicas. Ella, ¿cuál es su nombre? Ella baila así. Sí. ¡Ale, ale. Sí, 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 sí. ¡Ale, ale! Alfa Su nombre no hace bien Alfa Su nombre Alfa Se llama Alfa ¿Qué quiere hacer de bailar o cantar? Cantar La hija de nadie La hija de nadie A ver, échale Una copa con vino y veneno Por el robo eliminando el destino Con los ojos verdaderos y amén Espera, espera, espera Es que tiene un nombre más grande Apláudate, apláudate ¡Ay, no se ha parado! Están andando mi vida Están andando mi vida Están andando mi vida ¡Aquí se emocione! ¡Ya! ¡Sale, una! ¡Empese de arriba! ¡Una, dos, tres! Una copa con vino y veneno Por el robo eliminando el destino Con los ojos verdaderos y amén Cuál fue su destino y su suerte Para ver el amor sentido ¡Sí, gracias, palma! Y así, dienza De la vida De la vida A vos ha copado A vos ha copado De la vida De la vida De la vida Por el robo encendió Por el enemigo A vos ha copado Por el enemigo Y encendió A sus hijos el nombre Yo no entiendo Por qué no se mueve Andas clave en un altavitra y os doble ¿Qué quiere hacer? ¿Bailar o cantar? Bailar. ¡Esa es la mía! ¡Esa es la mía! ¡Una salsita! ¡Baila con ella! ¡Baila con ella! El dueto de rinéculo. ¡Vámonos! ¡Vámonos ustedes!